El día 20 de febrero se presentó PS4, sí. Pero esa parte de la historia ya la conocemos. Todos hemos visto el vídeo de la presentación, los resúmenes posteriores a alguna de las crónicas. Pero ese día nos pasaron más cosas. Por ejemplo, pocas horas antes del evento de presentación, nos subimos al metro de Nueva York y nos fuimos a conocer. El downtown. Esto es el Soho, uno de los barrios más emblemáticos de la Gran Manzana. Hace mucho tiempo aquí solo había fábricas, después lo tomaron los artistas y bohemios de Nueva York, y ahora es una zona comercial llena de vida durante todo el día, con cafés emblemáticos y tiendas de todo el tiempo. Otro lugar imprescindible de Nueva York es Chinatown. Aquí destacan sobre todo las extraordinarias mezclas entre lo chino y lo norteamericano, los McDonald's con la carta en chino. Sus mercados de comida asiática son conocidísimos, y también sus parques, donde la gente se sienta a jugar a las cartas, o a tocar la música. ¡Fuck! Después de nuestro paseo por el downtown nos fuimos al evento de presentación de PlayStation 4. Y mientras tanto en España también estaban pasando cosas. La Sony Store de Madrid abrió sus puertas a medianoche para retransmitir la presentación de la consola. Por desgracia, después el streaming dio algún que otro fallo, las cosas del directo. La verdad es que con bebidas gratis, los fallos molestan menos. Así que la gente se quedó a verlo hasta llenar la sala. Algunos incluso lo vieron sentados en el suelo. Y también hubo alguno que al final pasó del streaming y se fue a echarse unas partiditas. ¿Y qué les pareció a los asistentes de la presentación? ¿Qué tal fueron las sensaciones? Bueno, yo pienso que la nueva PS4 saldrá a los de diciembre y la verdad que imagino que saldrá con dos versiones. Una máscara y más recortada. Y bueno, yo me esperaba quizá más potencia. En el gran aumento que han hecho el PlayStation Store, que parece una transición prácticamente. Poder compartir sus propias partidas con otros amigos, se mirar directamente a la nube. Para mí es el gran avance de la PlayStation 4. Es lo mejor que lo voy a hacer. Lo que falta es el modelo, cómo va a ser el precio, que me dirá al final porque de nuevo... Ojalá. Seguro que lo tiran por aquí, lo tiran por aquí, en los juegos escondidos. Lo cierto es que aquel día no solo conocimos Nueva York y descubrimos la nueva PlayStation 4. Vivimos en primera persona en un momento de la historia de los videojuegos. PS4 nos dejó muy buenas sensaciones, tanto por su potencia técnica como por las nuevas posibilidades de juego que ofrece. Y como podéis ver, fueron unos días apasionantes. Y esto no ha hecho más que nada. Hasta la próxima.